Música Hola, nos vamos con la tercera cápsula de pilates y vamos a practicar la respiración. Recuerde que debemos inhalar por la nariz y botar por la boca. Cuando inhale, lleva el aire hacia la parte posterior de la espalda y al exhalar, cierra las costillas, activando el transverso hasta el piso pélvico. ¿Ya? Cuando inhale, toma aire y al exhalar, cierra los labios y bota el aire lento y suave. Ahora vamos a practicar la respiración. Vamos, inhalo por la nariz, exhalamos. Muy bien, tomo aire por la nariz, exhalo. Una vez más, tomo aire por la nariz, exhalamos. Una vez más. Y exhalo. Muy bien. Y nos vamos entonces en posición supina, atrás, rodillas flectadas. Muy bien. Hombros separados de las orejas. Tomo aire por la nariz. Y exhalo. Y exhalo por la boca. Otra vez. Tomo aire por la nariz. Y exhalo. Cierro pastillas. Otra vez. Tomo aire por la nariz. Y exhalo. Una vez más. Y exhalamos. Muy bien. Vamos entonces a buscar nuestro neutro. Y para llegar a él debemos tener las espinas ilíacas alineadas. En una mesita. ¿Ya? Vamos. Busca su neutro. Ahí está la mano a los costados. Tomo aire por la nariz. Y exhalo. Otra vez. Exhalamos. Me mantengo neutro. Exhalo. Una vez más. Y exhalo. Vamos a agregar entonces ahora de neutro al I. Y para pasar al I, debo hacer la retroversión. Es como si quisiera juntar el ombligo con la parte baja. ¿Ya? Hacia adentro. No es levantando los glúteos en el mar. ¿Ya? Es. Quiero cortar el ombligo tratando. Lo tratamos de juntar con la parte baja. ¿Listo? Y luego vuelvo a neutro. Paso al I. Que es la retroversión. Y me voy a neutro. Muy bien. Tomo aire por la nariz. Botando el aire. Paso al I. Hago la retroversión. Tratando de juntar el ombligo con la parte baja. Inhalo por la nariz. Exhalo y vuelvo a neutro. O sea, a mantener la espina ilíaca alineada en una mesita. Muy bien. Tomo aire por la nariz. Exhalo y vuelvo a neutro. Exhalo y vuelvo a la nariz. Inhalo. Exhalo y paso al I. Exhalo. Y me voy a neutro. Muy bien. Seguimos entonces. Tomo aire por la nariz. Exhalo y paso al I. Elevo pierna derecha. Elevo pierna izquierda. Bajo la pierna derecha. Bajo la pierna izquierda. Y vuelvo a neutro. Muy bien. Otra vez. Tomo aire por la nariz. Exhalo y paso al I. Elevo pierna derecha. Elevo pierna izquierda. Exhalo. Pierna derecha. Inhalo. Pierna izquierda y vuelvo a neutro. Otra vez. Inhalo por la nariz. Exhalo. Paso al I. Elevo pierna derecha. Pierna izquierda arriba. Bajo. Pierna derecha. Bajo. Pierna izquierda y vuelvo a neutro. La última vez. Tomo aire por la nariz. Exhalo para salir. Elevo pierna derecha. Inhalo. Elevo izquierda. Exhalo. Bajo derecha. Inhalo. Bajo izquierda. Y vuelvo a neutro. Muy bien. Vamos entonces. Tomo aire por la nariz. Una vez más. Exhalo. Exhalo para salir. Elevo una pierna. Y elevo la otra. Y junto las rodillas. Pongo la manita a los costados. Tomo aire por la nariz. Botando el aire. Dejo caer las rodillas juntas hacia un lado. Inhalo. Vuelvo a centro. Exhalo. Exhalo. Exhalo a los lados. Inhalo. Vuelvo a centro. Exhalo al otro lado. Inhalo, vuelvo a centro Exhalo, al otro lado Inhalo, vuelvo a centro Exhalo, al otro lado Inhalo, vuelvo a centro Exhalo, al otro lado Inhalo, vuelvo a centro Exhalo, bajo la pierna derecha Inhalo, bajo la izquierda Y vuelvo a dentro Muy bien. Vamos entonces a llevar las manitos hacia el cielo. Vamos a tomar aire y a tratar como si quisiéramos tocar el techo con la punta de los dedos. Y al botar el aire, vamos a hacer más de corta con las escápulas. ¿Ya? Vamos, tomo aire, me alargo. Y exhalo atrás. A una vez, corta con las escápulas. Inhalo, crece. Y exhalo atrás. Inhala, crece. Y exhalo atrás. Otra vez. Inhala, crece. Y exhalo atrás. Una vez más. Inhala, crece. Y exhalo atrás. Vamos con las palmas hacia adelante. Toma aire, vuelve a la nariz. Botando el aire, llevo los brazos atrás. Inhalo, vuelvo. Exhalo atrás. Inhalo, vuelve. Exhalo atrás. Inhalo, vuelvo. Exhalo atrás. Inhalo, vuelvo. Exhalo atrás. Última. Inhalo, vuelvo. Y me voy con la mano a los costados. Muy bien. Vamos entonces. Ahora, a pensar que tenemos una pelotita de tenis y la vamos a poner entre la pera y el pecho. Inhalo y aprieto la pera, el pecho. Exhalo, exhalo, suelto. O sea, aprieto la pelota. Exhalo, suelto. Con la cabeza apoyada en el mar. ¿Ya? Vamos entonces. Toma aire. Aprieto la pelota. Exhalo atrás. Inhalo, aprieto. Exhalo, exhalo atrás. Inhalo, aprieto. Exhalo atrás. Inhalo, aprieto. Exhalo atrás. Inhalo, aprieto. Y exhalo atrás. Rodilla el pecho. Y nos vamos con la respiración de abdomen. Muy bien, bajo. Rodillas rectadas. Manos detrás de la cabeza. Vamos. Toma aire. Exhalo, subo. Inhala. Y exhalo, bajo. Otra vez. Inhalo, preparo. Exhalo. Inhala. Exhalo y bajo. Otra vez. Inhalo, preparo. Exhalo, subo. Inhala. Exhalo y bajo. Otra vez. Inhalo, preparo. Exhalo. Inhala. Y exhalo, bajo. Nos queda la última. Inhalo, preparo. Exhalo. Exhalo, subo. Inhala. Y exhalo y bajo. Muy bien. Suelto los brazos. Y nos vamos con el primer ejercicio. Que es el cien. Para las personas que se tal que esta es su primera cápsula. Pueden hacer el cien con los pies apoyados en el mat. Ya, si esta es su tercera cápsula, puede elevar los pies mirando el techo. ¿Listo? Vamos arriba, entonces. Subo y subo. Manos en los costados. Recuerda que debo bombear cinco veces tomando aire. Y botar en cinco veces. Las manos no se mueven. ¿Listo? El movimiento nace desde los hombros. Si me llega a doler la cervical, puedo apoyar la cabeza y mantener el bombeo de las manos. ¿Ya? Vamos, entonces. Subo y me voy, entonces ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, diez. Inhalo. Dos, tres, cuatro, cinco. Exhala. Dos, tres, cuatro, veinte. Inhala. Dos, tres, cuatro, cinco. Exhala. Dos, tres, cuatro, treinta. Inhala. Dos, tres, cuatro, cinco. Exhala. Dos, tres, cuatro, cuarenta. Inhala. Dos, tres, cuatro, cinco. Exhala. Dos, tres, cuatro, cincuenta. Inhala. Dos, tres, cuatro, cinco. Exhala. Dos, tres, cuatro, sesenta. Inhala. Dos, tres, cuatro, cinco. Exhala. Dos, tres, cuatro, setenta. Inhala. Dos, tres, cuatro, cinco. exhala, 2, 3, 4, 80, inhala, 2, 3, 4, 5, exhala, 2, 3, 4, 90, inhala, 2, 3, 4, 5, exhala, 2, 3, 4, 100, abrazo, rodillas, muy bien, y llevo manos detrás de la cabeza, listo, cruzo entonces, a un lado, estiro, inhalo, exhalo, 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 inhalo, exhalo Inhalo, exhalo, otra vez, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y me quedo, muy bien, levanto hombros, estiro, con la cabeza arriba, muy bien, bajo, inhalo y arriba. Bajo y arriba, otra vez, tomo aire, vamos, bajo, arriba, bajo, arriba, quedan dos, arriba, última, arriba y descanso, muy bien. Puedo descansar con las rodillas, al pecho, muy bien. Vamos a ir con los dos pies, con la punta de pie, mirando el techo, los dos brazos hacia adelante. Voy a bajar, pierna derecha y brazo izquierdo y vuelvo. Bajo la otra y vuelvo, vamos, hacia atrás y vuelvo. Inhalo en el lugar, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhala, exhala. Inhalo, exhalo. 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 y con el dedito gordo voy a subir y bajar, que toque levemente el mat, subo y bajo, voy a dejar arriba y voy a hacer círculo hacia un lado y después círculo hacia el otro lado, ¿ya? Vamos entonces, toma aire por la nariz, exhala, subo, inhalo bajo, 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 Exhala, subo, inhalo, bajo. Exhala, subo, inhalo, bajo. Exhala, subo y me quedo. Vamos. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo y al otro lado. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo y vuelvo al centro y vamos hacia el otro lado. Listo. Apoyamos. Rodilla, estiro. Muy bien. Brazos detrás de la cabeza. Muy bien. Recuerde que con la punta del dedo gordo ligeramente hacia afuera. Listo. Inhalo en el lugar. Exhalo, subo. Inhalo, bajo. 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 Quedan dos. Exhalo, subo. Inhalo, bajo. Seguro. Inhalo, bajo. Exhalo, subo. Inhalo, bajo. Me quedo arriba. Vamos. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Eshalo y al otro lado. inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo la última y vuelvo atrás, muy bien, descansamos, eso es, y nos vamos de costado. De costado, muy bien, vamos a levantar la pierna, listo, y la otra la va a seguir y vamos a bajar, listo, vamos, mira, puedo estar con la mano apoyada, puedo estar acostado, listo, levanto, pierna y arriba, inhalo, exhalo, sigo y bajo, subo 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 y bajo, otra vez, subo y bajo, subo, última, subo y bajo. Muy bien, y ahora vamos entonces a levantarnos, ya, a tocar arriba y vuelvo, vamos, arriba y vuelvo, vamos, exhalo arriba, inhalo, vuelvo, exhalo arriba, inhalo, vuelvo, quedan cuatro, exhalo arriba, inhalo, vuelvo, quedan tres, exhalo arriba, inhalo, vuelvo, quedan dos, exhalo arriba, inhalo, vuelvo, queda la última, exhalo arriba, inhalo, vuelvo y descanso. Muy bien, cambiamos, cambio de lado, como quien más coba, recuerda, me puedo acostar o puedo estar apoyada, pierna estirada, subo y la pierna que está abajo va a alcanzar la de arriba, listo, inhalo, exhalo, subo, inhalo, bajo, 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 exhalo, sub Subo, inhalo, bajo, exhalo, subo, inhalo, bajo, la última, exhalo, subo, inhalo, bajo, y nos vamos entonces, listo, arriba, subo, y voy atrás, exhalo, y voy atrás, exhala, voy atrás, exhalo, exhalo, inhalo, vuelvo, exhalo, arriba, inhalo, vuelvo, exhalo, arriba, inhalo, vuelvo, quedan dos, exhalo, arriba, inhalo, vuelvo, la última, exhalo, arriba, inhalo, vuelvo, y nos quedamos, muy bien, eso es, y nos sentamos, con este lado, muy bien, la espalda bien derecha, vamos a tomar, la pierna derecha, mira, subo, bajo, subo la otra, bajo, y los dos, y bajo, listo, vamos, tomo aire por la nariz, vamos, una vez más, inhalo, exhalo, vamos entonces, tomo aire, inhalo, exhalo, inhalo, bajo, exhalo, arriba, inhalo, y exhalo, bajo, inhalo, exhalo, subo, inhalo, bajo, 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 Inhalo, bajo, exhalo, subo, inhalo, bajo, exhalo, subo, inhalo, bajo, exhalo, subo, inhalo, bajo, exhalo, y bajo, exhalo, arriba, y bajo, exhalo, arriba los dos, y bajo, otra vez, exhalo, arriba, y bajo, exhalo arriba, y bajo, descansamos, muy bien, muy bien, nos vamos de guatita al mar, muy bien, piernas juntas, punta de pie hacia afuera, manos hacia adelante, vamos a tomar aire por la nariz, al exhalar, vamos a subir pierna y brazo, y bajamos, inhala, prepara, exhala, sube, y bajo, inhalo, reparo, exhala, subo, inhalo, bajo, exhala, subo, inhala, baja, exhala, sube, inhalo, bajo, exhala, subo, inhalo, bajo, exhala, subo, inhalo, bajo, la última, exhalo, subo, inhalo, bajo, muy bien, manos en los costados, listo, preparamos, vamos a hacer, inhalo, preparo, adelante, inhala, prepara, exhala, exhala, inhala, vuelvo, exhala, atrás, inhala, vuelvo, exhala, atrás, inhala, vuelvo, exhala, atrás, mantenga, glutos activados, exhala, atrás, inhala, vuelvo, exhala, atrás, inhala, vuelvo, exhala, atrás, inhala, vuelvo, la última, exhala, atrás, inhala, vuelvo y descanto, muy bien, y nos vamos, muy bien, nos vamos a ir, en posición, de plancha, levanto una pierna, y bajo, levanto la otra, y bajo, subo, bajo, exhalo, y bajo, exhalo, y bajo, exhalo, exhalo, y bajo, exhalo, bajo, exhalo, bajo, exhalo, bajo, exhalo, bajo, rodilla, rodilla, y descanso, descanso, muy bien, sigo con un trabajo más de glúteo, voy a poner pierna atrás, brazo contrario, listo, voy para ahí, inhalo, exhalo, subo, inhalo, bajo, exhalo, bajo, exhalo, subo, inhalo, 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 bajo, exhala, subo y cambiamos, recuerde que la punta del pie va ligeramente hacia afuera, listo, inhalo, exhalo, 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 una vez más, exhalo y descanso, muy bien, acerco las manitos, vamos a levantar las rodillas, muy bien, inhalando, atrás, listo, me acerco y me acerco, listo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, mantén los centímetros del mar, listo, vamos, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, la última, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y descanso, descanso, muy bien, nos sentamos, posición cómoda, vamos a estirar, exhalo, 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 una vez más, tomo aire y exhalo. Bueno, espero que les haya gustado esta cápsula, nos vemos en la próxima cápsula y síganos en Deporte Coyacati. Chao, chao.